con nuestros alumnos, para conectarnos con el mundo empresarial, para potenciar la experiencia del participante, y como dice nuestra querida profesora Fede, de estrategia, y que verán más adelante, para generar ecosistema alrededor de la escuela y alrededor de nuestros programas. Entonces, durante el encuentro de hoy, haré un poco de brújula para ubicarnos, y que sepan todos en qué momento del encuentro estamos. El evento de hoy tiene tres partes. La primera parte, digamos, que vamos a poner el contexto del movimiento B Corp, de B Academics, y de qué va a suceder aquí en España. Un overview de qué está sucediendo a nivel de investigación del mundo, y luego la aterrizamos a qué está sucediendo a nivel local, con algunos ejemplos. Luego, la segunda parte del evento, nos dividiremos en grupos de trabajo. Recuerdan que en el registro habían cuatro grupos de trabajo, cuatro líneas de trabajo, digamos, para comenzar este piloto. Y a la vuelta de este grupo de registro, volvemos para el cierre del evento y los siguientes pasos. En el momento en que salgamos a la segunda parte del evento, daré unas instrucciones concretas, pero no pasa nada, entonces ya lo comentaré más adelante. Sin demorar más, voy a dar paso ya a nuestro director académico, Ramón Noguera, para que dé oficialmente la bienvenida en nuestro campus virtual de ADA. Ramón. Pues muchas gracias, María, y voy a intentar ser lo más breve posible, porque sé que estas bienvenidas oficiales solo deben ser estas, digamos, breves y concisas, y puramente formales. Así que muchas gracias a todos y a todas. Y en primer lugar, daros la bienvenida en nombre de Ada Business School a este primer evento de la red de VIA Academics en España, pero veo por los comentarios en el chat que de hecho estamos hablando de VIA Academics hispanoparlantes. Muchísima participación de los participantes de fuera de España. Estamos, como ha comentado María, muy orgullosos de nuestra participación y coorganización en este primer evento de esta red, y quiero desde aquí agradecerle en primer lugar a María, pero también a Cedrica Massasaluzzo y a David de Luzzini, su colaboración y su trabajo en la preparación de este evento. Ada ya colaboró en su momento con la organización del primer congreso de Big Corp Spain en 2015, que cuando pensamos en 2015, pues fue hace solo seis años, pero también en un mundo casi casi pretéritos, digamos, lejanos antes de la pandemia y que parecen tan lejanos como el mundo antes de internet o casi casi el mundo antes de la electricidad. Y esta distancia aparente del pasado, que es producto, digamos, de este tema de la aceleración, de esta aceleración que hemos vivido todos o que estamos viviendo todos desde la llegada de la pandemia, pero en este mundo, en este nuevo mundo, nos parece fundamental la misión de una red como esta y la participación en ella, comprometida con la red de esta, digamos, como estamos en EADA, con el liderazgo y la innovación, características del mundo académico, como motores de la sostenibilidad que tanta falta nos va a hacer para afrontar los retos de los próximos meses y los próximos años. Y así ya sin más, os deseo a todos un trabajo muy provechoso en estas jornadas y me gustaría ceder la palabra, digamos, acabando a Pablo Sánchez, al director de VILAB Spain, para que dé arranque a este encuentro. Pablo. Hola, buenas tardes Ramón. Muchas gracias por, digamos, coorganizar y ser anfitriones de este primer encuentro de Via Academics en España. La verdad es que nos hace, bueno, muchísima ilusión, no os lo podéis imaginar. Es un auténtico hito lo que estamos viviendo en estos momentos y lo digo con, digamos, la mano en el corazón. Yo ahora me presentaré, pero antes de eso, hace cinco años empezamos el movimiento en España y creo que no me hubiera imaginado nunca en ese momento estar en estos momentos haciendo el primer encuentro de Via Academics en España, ¿no? Con lo cual, realmente es un hito y daros las gracias a todos los que estáis detrás, básicamente, y agradecer a las personas tanto de Via Academics como Grupo Impulsor que han permitido que esto sea posible. Bueno, pues es una auténtica satisfacción ver cómo estamos, digamos, generando este cambio sistémico y cómo desde no solamente el mundo empresarial sino desde la conexión de diferentes actores se puede generar ese cambio, ¿no? Bueno, me presento brevemente. Soy Pablo Sánchez, soy el director ejecutivo de VILAB en España. Además de cofundador del movimiento VICOR. Y, como os decía, pues llevamos desde el 2015 impulsando el movimiento en España. Aproximadamente ya hay algo más de 100 empresas que se han unido al movimiento VICOR, pero lo más relevante de eso es que, además, bueno, estamos creando una red, digamos, de alianzas con diferentes actores que están promoviendo precisamente nuestra visión, nuestra visión de cambio, de cómo a través de la empresa podemos lograr un modelo económico, regenerativo, sostenible, inclusivo y equitativo para todas las personas y el planeta, que ese es el fin que perseguimos como organización. ¿Por qué estamos hoy aquí, quizás? O sea, ¿por qué VILAB Spain, junto con otros actores, está realmente impulsando esta iniciativa? Básicamente porque nuestra organización quiere ser un líder en ese proceso de transformación sistémica y, por tanto, lo que está haciendo es buscar alianzas con otros actores para promover ese cambio sistémico. Somos conscientes que desde la empresa únicamente no se va a poder producir ese cambio. Son necesarias la participación de otros actores, desde los ciudadanos como corresponsables a través de nuestras acciones diarias de las decisiones que tomamos, también desde los legisladores, desde la política y, de hecho, estamos trabajando en España en estos momentos para impulsar, digamos, políticas públicas y el reconocimiento legal de las empresas con propósito. Entonces, también implicar desde esa perspectiva al sector público, pero también implicar, y nos parece súper relevante, a la academia. La academia, las universidades, las escuelas también de secundaria y primaria, las escuelas de negocio. Al final, entre todos, estamos creando una narrativa. Creamos una narrativa de cómo debe ser y cuál es el rol de la empresa en la sociedad. Hoy creo que muchos de nosotros, si preguntáramos a los alumnos, al menos de las carreras de administración de empresas y de económicas, que es lo que yo conozco más, cuál es el rol de una empresa en la sociedad, muchos de ellos nos responderían, digamos, generar beneficios, ganar dinero. Tenemos que cambiar esa cultura, tenemos que cambiar esa narrativa. Está en nuestras manos y es corresponsabilidad también nuestra como educadores, como ciudadanos y como docentes el cambiar esa narrativa. Y creemos que es muy necesario, por tanto, que haya esa conexión entre muchos, digamos, de las empresas que ya están apostando por el nuevo empresarial, con también los investigadores y docentes que también están apostando por revisar esa concepción de la empresa y redefinir el sentido de la empresa en la sociedad. Por tanto, ese es el sentido que tiene que VILAP-SPEN hoy esté, de algún modo, proponiendo este espacio, este espacio de reflexión, este espacio para realmente avanzar en esta investigación, en este intercambio de conocimiento. Y, por último, quizá antes ya de finalizar, quería también decir que todos los cambios sistémicos se producen gracias a personas. Detrás de esta iniciativa hay personas que realmente están impulsándola. Y son personas que quiero agradecer personalmente, pues a Abel Barroso, a Verónica de Berín, como miembras de VIA Academics, a todo el equipo de ADA, que realmente también nos ha apoyado, a Nieves Segovia, a Davide Luchine, a Alejandro Delso, a David Martín, a Marta Mas, a Alfred Bernis, también a Ana Fernández, y espero no dejarme a nadie, de todas las personas del grupo impulsor que realmente hacen que esto sea posible. Porque si no fuera por esa energía, si no fuera por esa, digamos, dedicación, hoy no estaríamos aquí, no estaríamos empezando a hacer este trabajo. Con lo cual, agradecerlo muy especialmente y invitaros a todos que tengamos una sesión hoy lo más fructífera posible, una sesión donde pongamos las bases de lo que puede ser la red y el desarrollo de VIA Academics en España, y que realmente nos permita luego darle una continuidad y darle una estabilidad a este movimiento y a esta, digamos, iniciativa que justo hoy está empezando a ver la luz. Así que voy a dejar que Verónica también presente VIA Academics, que explique cuáles son esos objetivos y los ejes que se trabajan desde VIA Academics, y espero que podamos luego, durante la sesión, tener ocasión también de intercambiar muchas ideas. Así que muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Pablo, por la bienvenida y poner en contexto este evento dentro del marco del movimiento B-Corp. Ahora, si les parece, pasamos con María Ballesteros Solá, es cofundadora de VIA Academics y miembro de la Junta Directiva. Muchísimas gracias, María, por acompañarnos desde California para este primer encuentro. Te dejo. Estupendo. Gracias por la invitación y gracias al equipo que ha organizado y me uno a la alegría de Pablo. Es para mí un honor, después de muchos años, mandándole a Pablo mensajes por el Twitter diciendo que tenemos que hacer algo en España con los académicos, ver el apoyo que estamos teniendo desde distintas universidades. Gracias por la invitación. Antes de empezar a contarles un poco quiénes somos VIA Academics, me gustaría hacer un test de edad. Y como ya sé que no es políticamente correcto preguntarles la edad, ¿me pueden dar un thumbs up si saben qué se hace con un cassette y un bolivic? Veo Pablo, veo más, algunos. Eso me hace pensar que están ustedes en la misma edad en la que estoy yo. Y eso quiere decir que nos licenciamos allá por finales de los 80 o en los 90. Y yo estudié Derecho y durante todos mis años de formación, lo que me decían mis profesores, los académicos y, por supuesto, mi familia, mis amigos, es que si querías ganar dinero, ibas al sector privado. Y si querías desarrollar tu función social, porque tenías una vocación de servicio, pues eso lo hacías en una ONG por la noche o quizá con tu parroquia por los domingos. Y entonces yo me pasé muchos años, había una María de Día que trabajaba en Bank Inter, en Visa, hoy en Indra, y una María de Noche, y esto no suena muy bien, que trabajaba con EGES y, digamos, que materializaba esa vocación de servicio. Y allá por los años, por el 2010, me vine a trabajar a California y empecé a dar clases. Entonces tuve la oportunidad de oír al profesor Yunos, el fundador de Grameen Bank, que fue la primera persona que le oí decir que hay otra visión posible de los negocios y que podemos usar los negocios como motor de cambio social. Y por primera vez en muchos años, y ya era bastante mayor, pude poner esos dos sombreros, esas dos funciones que había tenido y esa tensión, y empecé a entender que sí que había un modelo nuevo de negocios. Entonces empecé a estudiar organizaciones híbridas y en esa búsqueda de modelos de organizaciones híbridas me encontré con la certificación B-Corp. Y entonces allí descubrí que como investigadora por fin había una estructura organizativa que ponía a Lindes al fenómeno que quería estudiar y ya no teníamos que discutir entre académicos ¿Es esto una empresa social? ¿Es una híbrida? Bueno, si estás certificada lo eres y entras en el saco y si no, no lo eres. Pero luego como educadora también me di cuenta y les invito a esta reflexión. Si somos un network ahora de unos 2.000 académicos en todo el mundo enseñando B-Corp y cada uno tenemos 5 o 6 clases con 50 estudiantes, estamos hablando de más de medio millón de estudiantes que cada uno de nosotros está impactando. Y estos estudiantes son los consumidores del presente y del futuro, pero también van a ser los líderes de empresas, los líderes de organismos oficiales. Y en referencia a ese cambio sistemático que Pablo estaba desarrollando y explicando, ahí es donde está nuestra función. Estamos delante de la sociedad del mañana. Empecé a buscar gente que estaba trabajando con temas de B-Corp y descubrí que había un grupo de académicos. La primera vez que se juntaron fue en Wharton en el 2016, lo llamaron un roundtable. Y en el 2017 tuve la suerte de conseguir un award y me llevaron a Toronto. Y ahí empecé a conocer un poco más. Como siempre pensé, hubo una asociación académica, están organizados, tienen estructura legal. Y la verdad que era solo un grupo de voluntarios con mucha energía que estaba estudiando el fenómeno de B-Academic. Lo estaba enseñando, pero la tercera pata, que para mí es la que está tomando más fuerza, es que estaban trabajando con las empresas en sus comunidades para llevar a cabo proyectos de certificación. En el 2018 nos reunimos en Nueva Orleans y siempre lo que hemos hecho es reunirnos el día anterior o los dos días anteriores al Champion Retreat que organiza B-Lab. En el 2019 también nos juntamos, esta vez en mi hometown, y tuvimos también el honor de recibir por parte de B-Lab el Collective Action Award, que yo creo que lo que explica es que B-Lab al principio a lo mejor nos vio como un grupo probablemente de locos que estábamos enseñando B-Corps en nuestras clases a realmente entender el impacto que los académicos podemos tener en el movimiento que estamos todos apoyando. En el 20, por supuesto, con la pandemia nos tuvimos que reunir online, pero tuvimos un CDW antes de la Academy. Y el gran paso que dimos es que en el 2019 nos incorporamos como asociación. Hasta el 2019, fall del 2019, éramos solo un grupo de voluntarios, pero ya tenemos estructura legal y somos 501c3, una non-profit, y estamos como misión principal es realmente acelerar el movimiento de negocios responsables, la certificación y, por supuesto, también la estructura legal. Tenemos una junta directiva de voluntarios y aunque estamos con sede en DF, en Washington, tenemos 10 países representados y cuatro continentes están en nuestra junta. La vocación es de servicio y de servicio global a la comunidad de B-Academics. En enero de este año también lanzamos la membresía porque una pregunta que nos hemos hecho desde el principio es cómo podemos mantener el movimiento y estamos ofreciendo ahora membresía para países del Global South y, por supuesto, para países del North. Los miembros pueden acceder a todos nuestros eventos. Tenemos cuatro ya preparados para este año y, por supuesto, pueden acceder a todos los recursos de enseñanza e investigación que tenemos disponibles. Contamos con una serie de sponsors académicos y también nos está apoyando Sistema B y estamos ahora también en el proceso de admitir a otros sponsors. En esta expansión global y entender cómo podemos crear más impacto, estamos también desarrollando modelos de colaboración con los académicos locales en distintos países y, por supuesto, me llena de orgullo que el primer piloto y modelo de colaboración se está desarrollando aquí en España, que es mi país de origen. Entonces, quiero invitar a Vero a que nos explique un poquito lo que estamos haciendo aquí en España y espero poder charlar con todos a lo largo de la jornada. Muchísimas gracias. Gracias, María. Y gracias, Pablo, también, por haber comentado este espacio que estamos desarrollando. Yo solo quiero brevemente explicar qué es VIA Academics en España para situarnos, ¿no? Es un primer esfuerzo que estamos tratando de hacer para dar forma a una red local que busque fomentar la formación, la investigación en B Corps, en empresas con impacto, con propósito, ¿no? Como proxy. Pero de manera articulada con VIA Academics, que es lo que estaba comentando recién María, y también de manera coordinada con el capítulo local de VLAB, que es, en este caso, VLAB Spain. Por lo tanto, si bien pueden haber o crearse muchas redes, la idea es que esta red sea una red conectada colaborativamente con VIA Academics y VLAB, finalmente. Este esfuerzo ha tomado la forma de piloto porque estamos explorando, ¿no? Estamos explorando cuál es la mejor forma de hacerlo, cuáles son los mejores pasos, acciones, ¿no? Es un poco ir aprendiendo en el camino, de manera que realmente esta red logre generar algunos resultados concretos, ¿no? Y realmente sea beneficiosa para todas las partes que están involucradas, ¿no? Los académicos, los investigadores, los estudiantes, VIA Academics Global, VLAB Spain. Por lo tanto, que todos nos veamos bien, cada uno en su lugar, bien articulados en esta red. Por el momento, nuestra idea, además de empezar a darle lugar, ¿no? para la creación de esta red, hemos pensado también que deberíamos desarrollar algunos productos o acciones durante este año, durante el 2021. Y es por esa razón que dentro de la agenda ustedes verán que hay grupos de trabajo, ¿no? Estas líneas de acción que hemos definido como prioritarias para explorar nuevamente, ¿no? La idea es justamente dentro de estos grupos poder explorar cuáles podrían ser estos productos o estas acciones que serían el resultado de este primer año de piloto, que luego miraríamos, ¿no? Como experiencia, como resultado, y de ahí generar aprendizaje para dar estabilidad a esta red aquí en España y también poder mostrar en otros lugares, ¿no? Cómo se pueden articular estas redes locales con este tipo de articulación. Como decía Pablo, somos un equipo grande, con mucha energía, están allí señalados en el PowerPoint. Aparece allí también mi mail, yo soy dentro de B-Academics, estoy a cargo del Global Engagement, por lo tanto, cualquier duda pueden escribirme. Y yo lo dejaría hasta ahí de mi parte, no sé María si quieres decir alguna cosa más, para luego dar paso a que cabo, que es nuestro Chair de Investigación, que nos va a dar esta mirada más global sobre el estado del arte de la investigación sobre B-Corps y Benefit Corporations. No, gracias Verónica. Solo decir que estamos abiertos a cualquier conversación, esto es un espacio experimental y que esperamos establecer conexiones a lo largo del día de hoy con todos ustedes. Muchas gracias Verónica. Gracias.